Bosdíaz, presidenta. Ministra, ¿qué medidas va a adoptar su Gobierno para garantizar la revalorización y la suficiencia de las pensiones? Muchas gracias, señora ministra. Adelante. Gracias, señora presidenta. Señora Díaz, el Gobierno socialista, desde luego, se compromete a garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones públicas, simplemente porque tenemos que cumplir con nuestro texto constitucional, con su artículo 41 y con su artículo 50. Así lo hemos demostrado en toda nuestra etapa de oposición, con multitud de iniciativas presentadas aquí en esta Cámara y también en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, que se está trabajando en la renovación de la Recomendación 1 y de la Recomendación 2. Queremos garantizar el poder de compra de las pensiones porque es asegurar bajo el principio de redistribución y solidaridad unas pensiones dignas, que son el fundamento de la justicia social, de la cohesión social y también de la paz social. Y, por supuesto, además, contribuiremos con ello a dinamizar la economía de este país. Estamos hablando de cerca de 10 millones de personas que, con sus ingresos, actúan como auténticos agentes económicos. Sin olvidar que, en muchos casos, son sostenedores de hijos e hijas que están pasando por una mala situación. Han sufrido la crisis, el copago farmacéutico, el medicamentazo, los recortes en la ley de la dependencia. Luego vamos a luchar por garantizar la sostenibilidad. La seguridad social y financiera del sistema público de pensiones. Muchas gracias. Señora Díaz Pérez. Adelante. Estamos ante un nuevo tiempo político, un tiempo político que clama regeneración democrática, pero también justicia social. Si hay alguien que ha traído este nuevo tiempo político son las mujeres, son los pensionistas en la calle manifestándose, son los pensionistas de los que hemos aprendido una gran lección. Hemos aprendido, señora ministra, que sí se puede. Hemos aprendido de ellos que hay luchas que hacen cambiar los presupuestos. Fíjese, nos decía el Partido Popular, no hay dinero para las pensiones y con sus manifestaciones apareció el dinero para las pensiones. Pero ahora, señora ministra, tenemos un problema. Los precios en España crecen ocho veces más que las pensiones. El IPC ha cerrado en mayo al 2,1%. Ministra, la pregunta es fácil. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a pagar las pensiones con el acuerdo del PP al 1,6% o va a hacer, como piden los pensionistas en la calle ayer mismo, revalorizarlas con el IPC? Y segundo problema, ministra. Tenemos un problema de pensiones que no son dignas en nuestro país. La mitad de los pensionistas, cuatro millones y medio, están en la exclusión social. ¿Quiénes son esas pensionistas? Son las viudas, son las mujeres, son los agrarios, son los autónomos. Ministra, nuestro grupo le dice que en España no puede haber ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza. No puede haberlo porque de lo que se trata es que el nuevo tiempo político, el crecimiento, ha de llegar a la gente, el crecimiento ha de llegar a los hogares, el crecimiento ahora, de manera justa, tiene que llegar a nuestras familias. Y tercer problema, ministra, la precariedad laboral. El 48% de los trabajadores, fíjese, el 48% de los trabajadores son precarios. Mantener la precariedad es mantener hoy contratos y vida indigna, pero es mantener mañana pensiones de miseria. Millones de pensionistas están esperanzados, ministra. Quieren un cambio de gobierno que sea valiente, que les permita mejorar la vida. Ministra, por favor, no les falle. Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Gracias, señora presidenta. Tenemos claro que la situación financiera del sistema público de pensiones en estos momentos no pasa por su mejor situación. Por mucho que la señora España diga que nosotros lo dejamos todo muy mal y ellos lo han dejado todo muy bien. Más de 18.000 millones de euros de déficit el año pasado, déficit creciente desde el año 2012, que ha significado un fondo de reserva menguante. Se han ido gastando a ustedes los ahorros de los pensionistas de este país. Así que, evidentemente, hay que adoptar medidas ya. Tenemos claro que más empleo, empleo de más calidad. Creo que va a ser muy positivo el acuerdo salarial que están a punto de suscribir los agentes sociales en este país, porque mayor salario significa mayor cotización. Desde luego hay que incrementar la protección social de los trabajadores desempleados, aumentando sus cotizaciones, reponer la cotización de los cuidadores familiares, reordenar los gastos del sistema para eliminar gastos impropios. En definitiva, muchas tareas por hacer. Desde luego hay que completar los ingresos vía impuestos, vía presupuestos generales del Estado. Artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y estoy convencida que lo vamos a hacer con diálogo. Muchas gracias.